...en el premio Roberto Piazza en la noche, Taberniti. Pieneslo por seguro, fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecían no importante, son las que más invaden mi mente al recordarte. Ojalá pudiera retener el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado. Así Él lo quiso, pero yo nunca pensé que doliera tanto. Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz. Donde existe paz, donde no hay maldad, donde puedo descansar, no llores por mí. Es tan bello aquí, nunca imaginé. Quiero que seas feliz, que te vaya bien. Y cuando te toque partir, espero verte aquí. ¡Gracias por ver el video!